qué tal cómo están este es el canal de tel stock donde pueden encontrar un montón de puntos detallados tips trucos en fin procesos así que si no has visto nunca este canal bienvenido vamos a mostrarte lo nuevo de más en para este año 2024 pero que ya ahorita noviembre lo tenemos justo aquí bueno marchan principalmente se encarga de producir productos que son complementarios a otras marcas es decir son accesorios principalmente y bueno las máquinas pulidoras de este lado aquí se canta de algunas y bueno tenemos un montón de productos de la marca pero trajimos algunas novedades productos pues casi todos son nuevos también para el fabricante y todo lo que voy a mostrar ahorita está disponible en méxico y me gusta mucho mostrar esto porque hay productos que son muy muy llamativos que luego en la página se pueden perder un poquito así que vamos a comenzar rápidamente con esta hay dos colores honestamente nos habían pedido bastante por cuestión del tamaño de volumen y pues el hecho que tenemos que ver un montón es que no las hayamos traído pero bueno las piernas aquí están estas cubetas de detallado son de creo que 15 litros igual en la página pueden verificar el tamaño pero soy casi seguro que son de 15 litros en lugar de 20 pueden ver son más cortitas de lo normal pero bueno el radio el diámetro de esta zona es la misma de cualquier cubeta tradicional de pintura y demás entonces bueno es evidente son un poquito traslúcidas un poquito transparentes pero igual conservan un color negra y roja se ven súper padres la verdad y son de muy buena calidad están disponibles nos las pidieron y pues ya están aquí básicamente pues bueno para cualquier proceso que implique transportar líquidos pues para esos hombres no hay que decir mucho sobre ellas compatibles con el dolly ya sea el de plástico de la marca o el metálico con los grid guards con los sand killers con todos los trampas que queremos poner aquí tenemos una tapa también de mag shine que va en la parte de arriba de la cubeta que tiene un poquito de cojín es un muy buen asiento sobre todo cuando le ponemos un dolly para hacer tareas pues por ahí es como una especie de banquito con ruedas que además pues bueno es la cubeta entonces en nuestra área de lavado nos sirve perfecto igual para limpiar un rino algo que tenemos que agacharnos continuamos rápidamente esta esponja para interiores es algo novedoso de hecho ya lo vamos a ver en diferentes marcas pero esta esponjita cuando tenemos el mag shine es un híbrido entre un aplicador y una esponja limpiadora a mí honestamente se me hace un poquito similar aunque más delicado yo diría que lo que es un guante y nuestro de car pro bueno también tenemos de angel wax un guante para limpieza de piel y bueno en algunas marcas es algo similar pero este es más finito y por el otro lado son todavía un poquito más suavecitas honestamente todavía no los uso es algo bastante nuevo pero quería mostrarlos de una vez puesto que es parte de las novedades y mucha gente muchos detalladores las usan un montón esta clase de productos entonces cuál es la gran ventaja que podemos hacer una limpieza ligera suave en la piel por ejemplo en plásticos pero al mismo tiempo con este producto podemos aplicar nuestro dressing favorito y funciona para ambas cosas entonces es algo muy padre precio contenido entonces pues aquí está disponible también ya esta esponjita limpiadora aplicadora igual mag shine tiene siempre estos empaques muy padres así que continuamos bueno quienes siguen en el canal tal vez ya vieron un vídeo donde estuvimos en la bodega de eeuu de mag shine de mag shine usa y ahí me percaté y físicamente estos atomizadores ya tenemos unos de ig sprayers tenemos de bueno casi todas las marcas tenemos sus atomizadores de inger wax tenemos de work stuff tenemos bueno los de ica car pro por supuesto la dilute y también tenemos la botella normal color humo entonces pues ya tenemos botellas pero estas de mag shine están muy 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 padres el tren atomizador taiwan es de excelente calidad seguramente va a funcionar un montón de tiempo tiene graduaciones en mililitros y onzas podemos apuntar aquí qué producto contiene y alguna otra información que queramos poner poner perdón ella es de 750 mililitros honestamente a mí me encanta esa medida parece algo sin importancia pero el litro me parece mucho y en el medio litro a veces me queda corto entonces 750 mililitros para mí es la mejor medida será que un poquito de indecisión no lo sé y chequen en la base tiene estas gomitas para evitar que se resbale esta pieza plástica es más pesada entonces hace que tan vale menos súper robusta vean la calidad siempre todo que no sé es de buena calidad pero vean esta botella que es el mismo plástico que tienen las espumadoras súper duro súper resistente nada que ver con productos baratos que van a encontrar en el mercado atomizador resistente a químicos y gris amarilla negra y roja así que tenemos estos colores que además de poder elegir a nuestra elección bueno a nuestro gusto perdón es lo que quiero decir también podemos comprar diferentes colores para depender del químico que utilizamos es el que el que vamos a poner en cada color esto es opcional si te gusta el gris pueden ser todos grises y es todas amarillas quizá tu negocio o tu taller tiene un color parecido a este y estarán muy padres todas amarillas pero honestamente yo creo que lo mejor es usar diferentes colores para el tipo de químico por ejemplo limpiadores alcalinos por ejemplo para interiores por ejemplo limpios de rines por ejemplo apc en fin por el color podemos ir aprendiendo cuál es cuál y trabaja de una manera muy rápida también podemos apuntarlo aquí por supuesto en esta parte pero se los quería mostrar son muy muy buenas y además con excelente precios digo para lo que es la calidad que tienen están a muy muy buen precio yo porque es va a ser un super ventas de la marca aquí en méxico definitivamente ok otro producto que igual nos piden bastante esos cepillos para tolvas estos mangos largos honestamente igual el asunto del transporte porque es un producto voluminoso y poner eso en una caja pues casi siempre la caja va a ser algo bastante grande luego puede complicar igual para cuando importamos nosotros pues son cajas voluminosas pero es algo que se necesita así que aquí está es un cepillo de cerdas suaves pero no son tan suaves es perfecto para limpiar las tolvas limpiar alguna parte del motor que no alcanzamos fácil yo no recomiendo una pintura ni superficies que se puedan rayar igual en un ring si lo usaría no es tan rígido pero honestamente pues es para las tolvas para tener este alcance con nuestro brazo y además el cepillo pues bastante lejos así que aquí lo tienen excelente precio comparado con otros productos similares muy buena calidad de mag shine así que cepillo para tolvas largo ya lo tenemos bueno como saben de mag sean traemos muchos soportes metálicos están muy bien hechos buena calidad tiene el logo grabado en fin me gustan mucho entonces trajimos nuevos soportes son otros dos soportes nuevos este es para las no más sobre la espumadora de mag shine del envase gordito pero podemos poner pues cualquier cosa que se nos ocurra que pueda acoplarse a esta ranura de aquí y a esta base de aquí aquí tiene para fijar con los tornillos con las pijas dice mag shine esto honestamente en el día a día nunca se nos va a doblar a menos que lo hicieramos a propósito por supuesto pero pues esta base cita buen precio muy buen accesorio quizá podemos poner un cepillo de repente audífonos lo que sea pero es para la espumadora está pensado para la espumadora y cabe perfectamente aquí y así no anda rodando por todos lados así que creo que si es bastante útil yo no voy a quedar con una seguramente el siguiente soporte metálico es este de aquí te voy a mostrar es esta pieza cuadradita y es un soporte para que para guantes de nitrilo estas cajas que vienen con una especie de pañuelos pañuelo desechable en fin es para esos guantes de nitrilo y unas nuevas toallas de machán que es otra novedad aquí la tienen esta cajita así como la vende pequeñita incluye 20 toallas hechas 70 por ciento poliéster 30 por ciento polamida poliamida es lo que es una toalla de microfibra normal 180 gramos sobre metro son toallitas delgadas y lo interesante es que traen este huequito aquí que rompemos y ya el soporte insertamos de esta forma obviamente estaría en la pared igual a es un soporte para disponer guantes de nitrilo o toallas de microfibra de esta presentación de una forma muy fácil muy cómoda esto se va a tener un precio de locura son súper económicas miden creo que 20 por 20 centímetros pero que son prácticamente desechables para hacer cualquier cosa para un fin de telina en general que no quise ser tus tallas buenas o tus tallas costosas grandes tal vez muy gruesas que son para otras funciones esto es son toallas de utilitarias para limpiar interiores en fin rines etcétera y a un gran precio también la vendemos por pieza pero honestamente compren el paquete de 20 vale la pena y si pones tu soporte pues a ver de lujo este soporte también pueden poner vertical si prefieres puede ir así aquí tiene unas piezas metálicas para que no se vaya hacia abajo o sino de esta forma de cualquier forma funciona insisto también está pensado para los guantes de nitrilo que muchas veces tenemos en esta clase de presentaciones y finalmente tenemos estos guantes que son transpirables es decir nuestra piel puede respirar a través de ellos pero tiene una superficie plástica o de gomosa para proteger nuestras manos esta es la talla l hay varias tallas voy a poner uno nada más para que puedan ver cómo cómo funcionan cómo son y bueno hay gente que le gusta usar estos guantes para pulir te protege bastante la mano aunque esta parte de goma no va a respirar tus dedos entonces bueno es como esa contraparte si estás en un lugar caliente yo creo que no es la mejor opción pero son guantes de trabajo igual mucha gente los va a conocer esta parte roja es donde tu mano respira y aquí tienes bastante agarre igual muy recomendados para químicos aunque podrías empezar a degradar esta parte de goma hay que tenerlo en cuenta pero de que el guante sufra por el químico a que tu mano lo haga yo creo que vale la pena utilizar uno de estos puedes comprarlos por pieza o paquete con cinco a su vez de una manera que las toallas utilitarias yo te recomiendo que compres el pack con los 5 las toallas son 20 y bueno así ahorras dinero y pues lo vas a utilizar de todas formas en fin esas son las novedades de macho parece 2024 platícame aquí en los comentarios cuál te gustó más cuál tienes alguna duda sobre ellos tal vez en el uso o algo por el estilo con mucho gusto tratamos de resolverte las dudas aquí voy a dejar los links en la descripción para que puedas ver todos los productos con su descripción etcétera precios por supuesto todo esto está en méxico se envía todo méxico sin ningún problema gracias popular canal como siempre dale un like suscríbete comenta de esa forma nos ayudas bastante y no te olvides de detallar así que sigue detallando y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!